bueno hoy es sábado me ha tocado venir aquí a la finca porque porque ayer plante esta nave que bestialidad ayer plante esta nave que es una burrada de nave y bueno os voy a contar cosas que no todo en la agricultura es chupi happy idílico y tal y yo en este canal ya sabéis que tampoco estoy aquí para vender las virtudes y engañar a nadie vale sí que estoy un poco en este canal difundiendo un poco el que tengamos conciencia de hacer las cosas y a la de tomar decisiones y bueno yo aquí no sembré ayer no plante perdón sembrar es una semilla plantar es una planta no plante como veis aquí si plante vale porque no plante porque preparando el terreno en esta zona hubo días de lluvia veis que hay canaletas pues bueno se me rompieron se me descolgaron dos canaletas me cayó agua en esta parte del invernadero y se me encharco todo ayer cuando estamos plantando parecía que estaba seco el terreno entonces dijimos bueno plantamos no plantamos veis que aquí tengo acolchado de papel bueno no puedo poner el papel pero bueno si no juego con este trocito plástico del año pasado y aprovecho y tal pues bueno fijaos parece que hasta el suelo seco no sé si lo apreciáis bueno se ve muy oscuro el suelo veis estaba se veía de este color ayer se quitó pero bueno esto es porque aquí no puedo meter el roto vator porque se quedaba pillado sólo tener que agarrar la mano pero fijaos quiero mostraros haciendo la prueba de utilidad de la tierra fijaos esto es es una burrada si yo llego a plantar aquí estas plantas que todo el semillero no van a crecer se van a quedar bueno y que luego que al final por tener problemas de con el riego también tengo bueno en el riego y voy a enseñar una cosa porque ahora mismo está regando la nave y bueno vamos a ver si no me entierro porque esto está esto está flipante como está de humedad pues es que mira fijaos bueno a lo que voy y luego también os comento una cosa de un comentario que he recibido en instagram y tal bueno veis que está regando pues ahí tengo llaves tengo cortado tengo cortado vale porque pues para que seque si yo esto de metro riego como el resto aquí preparo un barrizal que que veis a y luego voy a contar otra cosa también el otro día recibió un comentario en instagram de una persona aquí de almería de dalías un tío que es una máquina se llama álvaro y este hombre hace bankers con con un pulgón específico del del guisante con una maravilla lo que hace este tío porque al final es un pulgón gordo catayervi y aquí ya sabéis que es muy difícil yo lo digo muchas veces yo el sitio de una avena que es el que se suele usar en plantas bankers no sé no se instala bien en invernadero vale si está bien en cámara te lo tengo muy bonito de las casas pero cuando metes en el invernadero por temperaturas hay en épocas del año ahora en esta época a mí por ejemplo nunca se me ha instalado bien me ha costado mucho el ropa los sífonos otra historia bueno a lo que voy está trabajando con ese pulgón y yo aquí bueno para el tema derbi ya sabes que siempre muestro vídeos de la cerraja por ahí tengo vídeos en el canal porque tiene otro pulgón específico gordo que a taller de bueno me hizo un comentario como que lo voy a tomar como una crítica muy constructiva que fue como que por fin una publicación en la que se veía el miedo y tal y eso y bueno esto es os lo voy a mostrar a que veis que en el invernadero tengo placas evidentemente tengo placas y me comentaba un poco como que nada más que mostramos lo bueno en instagram que mostrar mostrar y yo cuando yo creo que no soy así creo que no soy así creo que os muestro lo bueno y lo malo y intento mandar mostrar más cosas malas que bueno pero sí que al final lo que intento es pues pues enseñaros un poco a identificar a conocer bichos y demás pero bueno fijaos yo por ejemplo en esta placa no estoy viendo muchos auxiliares casi todos son mosquillas de la humedad se ve no me trae la lupa pero bueno se ve aquí una empuazca bastante poca se ve se ve alguna polilla aquí tuve en el año pasado una platinota estultana y demás y bueno se ve algún el hemocenus algún ha liado ca blanca pero lo menos vale he visto algún pulgón pegado trí se ve no se ve mucho y os voy a contar yo aquí pongo muchas placas al inicio de cultivo antes de plantar ponemos placas ya vale unos días antes intento que si puedes poner una semana antes mejor en invernadero me hablo vale por qué porque aparte de que de todas estas placas que veis que parece una verbena que bueno a muchos le parecerán muchas a mí me parecen las correctas de estas placas se contan unas 50 50 por zona vale en cada zona banda norte banda sur levante y poniente y hacemos el conteo del trica en estas placas y ya me sale un porcentaje y ya veo pues como tengo que actuar si tuviera que reforzar placas que generalmente no tengo que reforzar porque verdad que no tengo muchas poblaciones y tal pero os cuento me hacía un comentario como diciendo que después de abonos verdes y tal bueno esta nave tuvo un abono verde hace dos campañas este año no hemos puesto abono verde porque la tuvo la anterior y fija con un abono verde que lo que os muestro los reservorios permanentes se quedan guapísimos aquí pues está la nave pues ha estado bueno estado de cultivo hasta un mes parada y tal entre el arranque y demás y bueno tengo reservorios pero si os dais cuenta tengo el hinojo alguna adventicia que me va saliendo pero los tengo un poquitillo desprotegidos me faltaría también poner lobularia que la pondré el lunes cada yo pongo 500 yo no las pongo en los pasillos como hace todo el mundo o el 90% de la gente yo lo pongo en la línea de siembra y la pongo la línea de siembra no por nada porque así consigo un refer un refuerzo auténtico y un reservorio cercano a la hora de cuando yo suelte los solos por supuesto que decir que las placas se van fuera en cuanto empiece la estrategia de contra el trí con el orius vale porque porque si no sería un desastre hay gente que lo que va haciendo es casas las va subiendo las va subiendo las va subiendo y hay envenenados que los ves que yo lo veo muchas veces desde la carretera que se ve las placas a casi dos metros cercan en parrilla yo no yo yo no nosotros la retiramos y fuera cosas de esta nave bonitas pues por supuesto el papel evitamos el tema de usar plástico a mí el papel me gusta mucho y os voy a decir porque me gusta mucho porque muchos insectos pupan en el suelo buenos y malos y con el papel como se va degradando y luego cuando el cultivo ya está alto me va saliendo más en la adventiza más en la hierba y a mí ya sabéis que soy un amante de la hierba que que ahora está todo muy limpio y muy bonito porque estamos en siembra y es el momento en el que en que la planta puede está pequeña y esa competencia así la puede notar después de labrar pues bueno pues no se ve nada pero bueno también os digo aquí me va a salir hierba en el agujero aquí me va a salir en el agujero que ya os diré cómo manejamos también la hierba que me sale en el agujero en el hoyo como lo hacemos qué más os va bueno ahora que hablamos de placas que os he dicho manejo de cómo se ve y tal y cómo me gusta hacerlo a mí os voy a enseñar las bandas vale porque hay una cosa curiosa con las placas que también quiero comentárselo a álvaro porque cuando ve hablamos de miedo yo a mí no me gusta la palabra miedo me gusta respeto y sobre todo observación porque el miedo al final te lleva a tomar decisiones a veces muy muy precipitadas y erróneas bueno veis que aquí hay menos placas veis que hay ahí ahí se ven placas y se ven placas azules y amarillas y aquí se ven menos menos placas y las que se ven son azules por qué os lo voy a explicar en la banda tengo los reservorios permanentes esos reservorios se van quedando los voy a reforzar no nos crees que esto lo dejo así pues yo voy por dando el hinojo tal pero voy renovando también vale y voy poniendo plantas igual que pongo en los pasillos para mí es fundamental también tener buenos reservorios pero por qué pongo placas azules porque las azules son menos agresivas con el tema de auxiliares que se alimentan de polen en su estado adulto como serían así así dios sobre todo sírcidos vale las placas amarillas son vamos para los sírcidos es vamos un holocausto en cambio las azules es verdad que no se pegan tanto y en las azules se pegan más trip para y esta marca en concreto que no hago publicidad veis que es más pequeñas que las otras porque unas son secas y otras son húmedas van a son placas secas y otras son húmedas eso es porque las amarillas son secas porque tienen un papel entonces tú las coges venir en el seco y estas son húmedas porque ya vienen con el pegamento una junto a otra las vas quitando y las vas sacando bueno no estoy teniendo mucha población de tri sí que es cierto que aquí se ven se ven se ven hay algún puntito que después no todo es tri pero bueno aquí eso es un tri por ejemplo pero no he visto ni el parvis ni éxito tri que son los trips mismo dan más miedo en en almería pues son trips que cuando lo ves en el pimiento ya es demasiado tarde pues eso una gestión de placas correctas esto cuando hago la suelta ya la retiro y ya me olvido ya no pongo más placas no juego con ellas y tal es un gasto si se colocan con anticipación también se observan por hay que contar lo que se dice que hacer conteos verlas bien que todas que cuentes ver la población de tri y yo tengo mis porcentajes de cómo actuar cómo actúo si es al principio de cultivo pues refuerzo placas o no también me gusta poner en la banda alguna placa roja y tal lo que estoy viendo es mucho en poasca mucho mosquito verde bueno en poasca u otro mosquito verde vale el cicadélido este que es a veces tan molesto pero bueno a mí no me hace mucho daño en el pimiento sí que me marca algún pimiento pero muy ligeramente pero tenemos mosquito verde entonces bueno pues la placa esa mañana está bajando población que lo que estoy viendo sobre todo mosquito verde no estoy viendo mucho sírcido ya os digo porque también eso a base de equivocarte y de de apres como aprendes cuando te equivocas es cuando aprendes pues nunca las pongo las bandas las amarillas porque hay algún año que se han puesto cerca de la banda y os puedo asegurar que las acababa quitando al día de ponerlas porque no me estaban generando ningún beneficio y bueno poco más decidos que bueno dejarme en los comentarios que opináis yo intento siempre mostraros lo bueno y lo malo y es más siempre intento que de lo malo aprendáis porque creo que puedo ser de ayuda yo soy ingeniero agrícola pero me gusta mucho el campo es decir yo piso mucho el campo intento aprender intento observar que creo que al final es es lo importante que ya hace esta reflexión quería mandar un saludo a álvaro y que tengo muchas ganas de conocerlo porque me han hablado muy bien de él y creo que hace falta gente que nos ayudemos al final para mí hacer agricultura para mí esto está el culto acabo de regenerativa porque al final yo soy de cuidar el suelo soy de jugar mucho con el control biológico como puedes ver y creo que tenemos que tener conexiones humanas entre gente que que nos dedicamos a esto yo tengo la suerte de tener a este de tener a los bosqueteros a raúl a tony a pepe que son gente muy especial y de gente de acá aprendo y bueno y toda esta gente que voy sumando gente también del ifapa que es maravillosa gente de las escuelas agrarias que también es maravillosa creo que debemos ser más igual que somos entomopáticos con tenemos empatía con la entomología entre nosotros también tenemos que ser más más empáticos y colaborar más ayudarnos más y yo yo estoy encantado de que siempre me deis vuestro punto de vista porque soy una persona que me gusta mejorar y hacer las cosas bien e intentar mandar un mensaje que se entienda que muchas veces cuando subimos un vídeo pensamos que se entiende lo que decimos y no se entiende bien pero bueno en fin espero que os haya resuelto dudas álvaro si ves este vídeo espero que te haya resuelto dudas de cómo hago yo el manejo en los invernaderos intento hacerlo de la mejor manera posible pero nos falta mucho nos falta mucho nos falta mucho 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 porque sobre todo con la biodiversidad interior en invernadero cuando no vienes como en esta nave de un abono verde que nota si vengo y está espectacular las bandas cuesta un poquitillo así que nada si os ha gustado el vídeo voy a darle la frase influencia darle like compartirlo y dejarme los comentarios ya sabes que contesto todo así que me gustaría que me dijerais que os ha parecido este vídeo un poco largo yo creo pero quería explicar las cosas bien porque hay veces que quieres en una foto explicar las cosas y no puedes y cuando tienes tiempo hablando y tal y comunicándotelo y tal o a veces contestando un comentario tampoco se entiende muchas veces lo que lo que quieres expresar pero yo soy mucho de hablar me enrollo mucho y quería dejarse en este vídeo pues patente como creo que se hace un manejo bueno de un invernadero en plantación